¿Te interesa realizar un proyecto social? Estos son los pasos que debes seguir. Paso número uno, identificar una situación problemática. Es aquella donde vamos a constatar empíricamente, o de acuerdo a nuestra experiencia, una situación no deseable que ocurre frecuentemente en nuestra sociedad y que necesitamos modificarla para mejorar las condiciones de vida de cierta población. Es una carencia o una debilidad que necesita modificarse o cambiarse. Por ejemplo, cuando alguien desecha un envoltorio por la ventana del bus, esa es una situación problemática y más si ocurre frecuentemente. Entonces ya tenemos una visión mucho más general del problema. Paso número dos, hacer un diagnóstico. Es decir, realizar un análisis mucho más profundo de la situación problemática con la finalidad de adquirir mayor información que podamos interpretar para poder identificar el problema central. Para este estudio tenemos que identificar a los grupos afectados, conocer sus características socioculturales, económicas, sociales y también la parte comunicacional o cómo se desarrolla todo el sistema de comunicación entre ellos. Con ciertas herramientas como los focus group, están también las encuestas, las entrevistas o group o estudios que ya se hayan realizado anteriormente sobre la temática. Paso número tres, identificar el problema central que vamos a abordar. De hecho, aquí vamos a tener que delimitarlo, de acuerdo a las capacidades del equipo de trabajo, al interés que tenemos con respecto al tema o al área de conocimiento que dominemos más. Ya identificado el problema central, podemos construir nuestro árbol de problemas, poniendo las causas y las consecuencias, para por fin poder diseñar nuestro proyecto social o elaborar nuestra propuesta de intervención. ¿Ven que ya tenemos mucho más claro el panorama? Paso número cuatro, elaborar los objetivos. Primero tenemos que elaborar el objetivo general, que responde a la pregunta de qué queremos lograr con nuestro proyecto o qué cambio queremos generar con nuestro proyecto. Y de los objetivos específicos, que son aquellos que tenemos que superar para poder lograr nuestro objetivo general. Hay que tener en cuenta que estos tienen que ser claros, tienen que ser medibles y posibles de realizar, teniendo en cuenta el tiempo y el presupuesto de nuestro proyecto. Paso número cinco, redactar los resultados, que son los logros concretos que esperamos alcanzar con la ejecución de nuestro proyecto. Estos tienen que redactarse como si ya se hubieran alcanzado y tienen que ser muy coherentes con los objetivos. Paso número seis, diseñar las actividades. Son esas acciones que se deben realizar para alcanzar nuestros resultados. Y se pueden tomar como base algunos detalles del diagnóstico. De hecho, esta es una etapa muy creativa, donde podemos realizar acciones muy interesantes para generar un mayor impacto en los públicos. Paso número siete, elaborar un marco lógico, que es una matriz que le va a ayudar a darle una lógica a la intervención. Aquí se coloca lo ya mencionado anteriormente, los objetivos, los resultados y las actividades. Para cada uno de ellos se van a colocar los indicadores, que son esas herramientas que nos van a ayudar a medir el logro del proyecto. Seguido de las fuentes de verificación, que son aquellos documentos que van a ayudar a verificar que esos indicadores se logren. Y por último, la hipótesis o los supuestos, que son los factores externos, que de alguna manera van a influir en el fracaso o en el éxito del proyecto. Estos supuestos se tienen que colocar de manera positiva. Dentro del diseño del proyecto también debemos incluir la propuesta de evaluación, que es esta etapa donde se analizan los logros alcanzados con la ejecución del proyecto. De hecho, tiende a ser cuantitativa, pero también lo valioso es que rescate la parte cualitativa, es decir, el impacto que ha generado en la población o en los públicos objetivos. Después de todo lo mencionado, tenemos que armar nuestro cronograma de trabajo y empezar a ejecutarlo. Soy Lina Navarrete y me interesa mucho seguir hablando sobre proyectos. ¡Nos vemos!